¡Suscríbete al canal! Ah, ah, yeah, ah, yeah Los raps viven un infierno y es normal Porque na, que el crack está en el cuaderno Otra vez y con más sed de darlo todo Gritando con un Kono Riku, esperando el trono Y cómo no, fluye el ritmo de este metónomo Vine a ganar, vine a quemar el micrófono De risas, men, relax, incumbo café Y digo, yeah, yeah, nada es tan fácil como se cree Y creo que mi futuro aquí es un sarcófago Porque o me largo o me hago autónomo Y no, no me cumbe vivo entre chorizos Encima no cotizo porque el curro está resbaladizo ¿Y qué hago? No soy Jesucristo Soy negro, no hago milagros, insisto Solo resisto con este verso en protesta Quemando Yesca, quemando todo este distrito Hey, snacking en el hit Oh, ah, vine a romperlo todo Hey, ya, devorando cada beat Ah, ah, aquí dejándome los codos Hey, ya, snacking en el hit Oh, ah, vine a romperlo todo Hey, ya, devorando cada beat Ah, ah, siempre defiendo mi apodo Ajá, yeah Yeah Como es, ah, hit Ah, ah, ah Ah, yeah Aquí en la trinchera One, two, one, two Yeah, ah, ah Ok, ya, throwback in time Con rap es la que hay Snack al mic en la trinch Un freestyle Say bye bye Seugo rappers del montón Tú pon corazón en on Que no en stand-by Va guay Paso de modas y de iPhone Soy de lengua larga como Jim Simons Y si damos LTV un concierto Caen 500 Caen con acierto Pero presta atención Hay que buscar solución Que seguimos estando en peligro de extinción Y no mola La tele y el gobierno nos controlan Todo bien Digo desde el INEM Haciendo cola Y sí, sí Dale bola Sí No eres Daisy No vayas de rico Tipo Seugo MC Estilo sexy Y estimulo tu adicción Que la perfect firma existe Pero yo sí Oh 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 Yeah Snacking en el mic Ah Ah Yeah Trinch en freestyle Ah 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 Yeah Pa' guay Sí Ah Está que hay hermano Ah 9 8 7 3 5 5 4 3 2 1 2 2 Puisle 2 1 2 2 2 3 2 2